cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y eslich villachica a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día grupo de familiares de presos políticos proponen crear puentes con el régimen para lograr la libertad de los reos encarcelada y en malas condiciones así llega a sus 39 años de vida la defensora de derechos humanos maría oviedo walmart evalúa vender sus tiendas en nicaragua el salvador y honduras en el pulso analizamos las razones y consecuencias para nicaragua al ser calificada como el país más corrupto de la región iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 25 de enero de 2022 las cinco del día las noticias más importantes familiares de 27 presos políticos recluidos en el nuevo chipote hicieron un llamado a las autoridades nacionales iglesia católica y sectores de la sociedad civil a iniciar un esfuerzo nacional encaminado a lograr la liberación de los más de 170 rehenes del régimen ortega murillo mediante un comunicado dado a conocer en conferencia virtual apelaron a construir puentes entre las partes lo que se ha interpretado como una disposición a dialogar con el régimen escuchemos parte del pronunciamiento leído por marta lucía urcullo esposa del político pedro joaquín chamorro acompañada por maría sacasa esposa del ex canciller francisco aguirre sacasa y lesbio al faro madre del dirigente estudiantil ester alemán apelamos a los gobernantes y a la fuerza vivas de la nación así como a nuestra iglesia para que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana dispuestos a construir puentes dispuestos a escucharnos los unos a los otros para así comenzar a desarmar la desconfianza mutua que por siglo nos ha dividido la abogada miembro de la comisión permanente de derechos humanos maría del socorro oviedo cumple este martes 39 años de vida en esta ocasión encarcelada en la dirección de auxilio judicial conocida como el nuevo chipote oviedo fue detenida arbitrariamente la noche del 29 de julio de 2021 por el jefe de la policía de la ciudad de león el sancionado comisionado fidel domínguez la organización cpdh manifestó recientemente que la joven se encontraba irreconocible debido a los malos tratos en la cárcel artículo 66 conversó este día con el abogado pablo cuevas miembro de la cpdh escuchemos parte de sus declaraciones se llena de mucha tristeza porque mira antes de que del propio la propia labor que uno realiza uno se pone está el aspecto humano estamos hablando de una madre una esposa una hija y era una persona muy de familia muchas actividades familiares compartían cumpleaños entonces entonces no te llama la reflexión y te hace pensar que debe estar viviendo momentos muy difíciles terribles diría yo dado que si fuera otra circunstancia estaría departiendo compartiendo y celebrando con la familia y en seis meses prácticamente no ha podido ni ver a sus hijos increíble verdad siendo que un artículo constitucional menciona de que el sistema penal nuestro es humanitario e incluso se habla de que la pena tiene un objetivo verdad y es provocar el cambio de conducta te habla que no es castigativo y está pasando totalmente lo contrario pues las autoridades están haciendo lo posible para que no no exista ese lazo familiar es increíble pero eso está sucediendo la empresa walmart de méxico y centroamérica anunció que está evaluando alternativas estratégicas para continuar operando en el salvador honduras y nicaragua por lo que existe la posibilidad de crear alianzas o vender sus tiendas instaladas en estos países la multinacional subrayó que los negocios de la cadena de tiendas en la región son sólidos pero desean enfocarse en otros países mientras los supermercados ubicados en nicaragua el salvador y honduras pueden seguir creciendo bajo una estructura diferente aunque la filial mexicana de la estadounidense walmart aclaró que no garantiza que el proceso resulte en una transición afirmó que tiene interés en enfocarse en costa rica guatemala y méxico los estudiantes de la extinta universidad hispano americana volverán a las aulas de clases el 31 de enero en los recintos que ahora serán administrados por el consejo nacional de universidades y la universidad nacional autónoma de nicaragua luego que el régimen le cancelará la personalidad jurídica a la wispán se decidió que la unan será la encargada de emitir el título de los casi 4 mil jóvenes afectados según el medio de comunicación confidencial un estudiante consultado por artículo 66 aseguró que los costos de la mensualidad serán modificados alcanzando los 30 dólares sin distinción de carrera lo que equivale a una reducción de hasta 20 dólares al mes según las cifras del ministerio de salud nicaragua acumula 221 fallecidos por covid-19 y más de 17 mil 600 casos confirmados desde marzo del 2020 cuando se detectó el virus en el país la institución afirma que en los últimos siete días nicaragua registró 46 nuevos casos y sostiene que el país registra una muerte a la semana desde octubre del 2020 los datos oficiales contrastan con los del observatorio ciudadano covid-19 que reporta casi 6 mil fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus el pulso le medimos el ritmo a la realidad nicaragua sigue siendo el país más corrupto de la región y el segundo en latinoamérica después de su venezuela así lo confirma el informe del índice de percepción de la corrupción 2021 publicado este martes por la organización transparencia internacional el estudio clasifica 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público de cada uno en una escala de 0 los muy corruptos así en los muy limpios los países mejor puntuados a nivel mundial son dinamarca finlandia y nueva zelanda y los peores somalia siria y sudán del sur en latinoamérica se ubican con una mediana puntuación uruguay y chile y en centroamérica costa rica y panamá la organización identificó que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consistente puntuaciones rojas conversamos al respecto con la abogada marta patricia molina experta en corrupción y estado de derecho fíjate que el año pasado de transparencia internacional había realizado algunas recomendaciones entre ella estaba que se tenían que reforzar los organismos de supervisión elaborar procesos de contrataciones abiertos y defender la democracia y fomentar lo que son los espacios públicos y también este publicar datos pertinentes y accesibles entonces nada de esta recomendación ninguna de estas recomendaciones fueron cumplidas por la administración pública ortega murillo entonces por eso también se refleja la estrepintosa caída en el ipc para este año ya nunca se había visto un puntaje tan decadente como el reflejado este para para dos mil veintiuno porque lo que hace transparencia internacional es evaluar el año anterior entonces este año público el ipc respecto al dos mil veintiuno entonces la caída que tuvo fue de menos dos puntos respecto al año dos mil veinte y este respecto a los otros años pues es aún mayor porque si comparamos por ejemplo con el año que se yo el dos mil tres dos mil catorce nicaragua había obtenido una puntuación de veintiocho sobre cien siempre recordando que el parámetro de puntuación de trampa que transparencia internacional utiliza es de cero acción y en el año dos mil dieciséis dos mil diecisiete fue de veintiséis y entonces lo que estamos observando es que cada vez que pasan los años bajo esta administración pública las instituciones públicas del país se llenan de más corrupción porque porque no están siguiendo las recomendaciones de los de gato como es transparencia internacional a través del índice de la percepción de la corrupción que elaboran para que los países mejoren en temas de transparencia entonces si no seguimos las recomendaciones y no seguimos las recomendaciones y nos oponemos a cumplirla entonces el resultado es este mayor número mayores de corrupción en la función pública del país transparencia internacional en este caso lo está calificando al igual que el año anterior como uno de los tres países más corruptos de la región punto haití que obtuvo el mismo o la misma puntuación que nicaragua y venezuela que obtuvo una puntuación de 14 entonces somos de los países más corruptos de la región algo que me llamaba la atención es que voy a leerlo textualmente verdad se dice dice de transparencia conforme se erosionan los derechos y libertades y se debilita la democracia el autoritarismo avanza lo cual contribuye a aumentar más la corrupción es decir que no es casualidad que sean estos países autoritarios los que tienen la puntuación fue en rojo en cuanto a corrupción así es y por eso para este año transparencia internacional nuevamente vuelve a publicar otras recomendaciones y precisamente una de ellas está el tema de defender los derechos que permiten por ejemplo pedir cuentas al poder y la supervisión también del poder en la defensa del derecho a la información del gasto estatal y la otra pues no creo que la corrupción transnacional entonces si el país se sigue negando a cumplir estas recomendaciones que anualmente transparencia internacional realiza entonces lo que vamos a obtener más en el país es más de lo mismo o sea que no vamos a mejorar en materia económica en materia política en materia social y en materia en materia humanitaria porque todos los temas que tienen que ver con la corrupción se reflejan negativamente en estos aspectos entonces era de esperarte también con la crisis política y sobre todo de derechos humanos que se están enfrentando en el país que este puntaje se dé porque porque la actual administración pública lo que está destinando es recursos para reprimir los recursos para fiscalizar el gasto que se está haciendo en las instituciones públicas y eso salió reflejado el año pasado también en el anuario que publica la contraloría general de la república en el anuario ahí sale que que la contraloría no está realizando correctamente su trabajo y ciento cuatro instituciones de las doscientos cincuenta y dos existentes no fueron fiscalizadas y si no fueron fiscalizadas lógicamente que están cometiendo actos de corrupción no creo que las hayan dejado de fiscalizar de manera unilateral o por por propia voluntad de los contralores de la república informe de gestión anual se llama entonces esto es lo que están haciendo dejando de fiscalizar dejando de supervisar el gasto público y destinando todo este dinero para para lo que es la represión o sea ahí se reflejan en los informes que elaboran los organismos internacionales como transparencia internacional y por eso es la calificación negativa que tenemos bueno me imagino que en esta parte también podría verse reflejado los encarcelamientos arbitrarios es decir que los encarcelamientos arbitrarios y esta falta de respeto a las leyes también es suman para que nicaragua se considere uno de los países más corruptos bueno dentro de los parámetros que utiliza transparencia internacional están los que son las entrevistas a personas que pertenecen a ciertas instituciones no no del sector público pero sí que tienen mucha información acerca de los temas de corrupción en materia de derechos humanos pero también de algunos organismos internacionales entonces posiblemente en la metodología que se utiliza también tiene que ver un poco lo que es la materia de derechos humanos y de hecho en este informe aparece reflejado que la decadencia pues en temas de derechos humanos en estos países que están en esta puntuación que se acerca más al cero y cuáles son las consecuencias doctora o sea un país que está considerado uno de los más corruptos en la región se podría haber afectado en materia económica por ejemplo en préstamos o no necesariamente si yo creo que por ejemplo la inversión extranjera directa todas aquellas personas que vayan a querer y yo por ejemplo en mi caso jamás invertiría en un país tan corrupto como lo es nicaragua porque porque no te va a proporcionar seguridad jurídica seguridad económica para mantener segura lo que es tu inversión entonces es un país muy corrupto entonces como inversor vas a tener que saber que vas a tener que pagar constantemente determinadas coimas a los funcionarios públicos para poder ejercer tu trabajo que en otras democracias por ejemplo en uruguay que reflejó una buena puntuación entonces es mejor invertir en un país que no es tan corrupto a un país extremadamente corrupto como nicaragua o sea esto se va a reflejar también en lo que es la economía del país porque estos informes lo lee las personas que tienen poder en el momento de que van a hacer la inversión en los países también creo que debería de ser tomado muy en cuenta por los organismos internacionales organismos internacionales financieros al momento de prestarle dinero al país nicaragua está haciendo cada vez más corrupto y no hay ahorita ningún tipo de expectativa que para los próximos años este puntaje mejores si más bien vamos vamos en caída nos vamos acercando cada vez más al cero bueno muchas gracias doctora muy amable vale pues hasta luego para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales el sacerdote edwin román expárroco de la iglesia san miguel arcángel de masaya afirmó a través de su cuenta de twitter que la imagen del sandinismo en contra de los nicaragüenses se reduce a muerte en referencia a los asesinatos por los que se responsabiliza el régimen de daniel ortega desde 2018 el religioso señaló que el frente sandinista de liberación nacional de ortega y rosario murillo es sinónimo de destrucción desempleo hambre exilio represión promover la ignorancia dividir a la familia y encarcelar a su vez expresó que la dictadura se desmorona debido a la condena internacional aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información veraz y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz